Hola amigos, un saludo especial. Jairo Fonseca, Juan Carlos Gómez, Martín Ochoa, haciéndoles una invitación especial previo a nuestro Congreso Virtual de Astrología que vamos a realizar el 28 y 29 de marzo del presente. Y debido a los últimos acontecimientos que actualmente estamos viviendo como colectivo, hemos decidido agendar dos jornadas con los ponentes. Hemos invitado a nuestros ponentes al Congreso, en la cual queremos hacer una mesa redonda en torno a lo que actualmente estamos viviendo como colectivo bajo el enfoque y bajo la perspectiva astrológica. Entonces para esto hemos agendado dos sesiones, una el 21 de marzo, a propósito del ingreso del Sol en Aries, el inicio de un nuevo año astrológico. Este año astrológico, ¿qué retos, qué tendencias nos está invitando a tener en cuenta? Pues todo lo que estamos viviendo a propósito de esta luna nueva en Virgo que tuvimos hace 3, 4 días, que fue como el... Luna llena. Ah, luna llena, perdón. La luna llena en Virgo que fue el detonante de lo que estamos viviendo ahorita. O sea, una gran visibilidad de este escenario que actualmente estamos viviendo como colectivo. Entonces el 21 de marzo, sábado, a las 8 horas Colombia, 13 horas GMT, vamos a hacer una sesión abierta y gratuita a quien quiera participar, junto a Juan Carlos, Martín y la mayoría de los 8 ponentes a quienes hemos invitado, hablar de lo que este ingreso en Aries está... esta oportunidad que estamos viviendo y qué significa desde el punto de vista astrológico. Y el próximo 25 de marzo, miércoles, 3 de la tarde, hora Colombia, 20 horas GMT, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ya específicamente con lo que el coronavirus está generando y desde el punto de vista astrológico, por qué se está dando esta dinámica. Tanto así que hemos denominado esta sesión coronavirus, la pandemia mundial del miedo, del pánico que se está generando. Entonces, es una invitación muy bonita, aprovechando que tenemos este gran grupo de astrólogos y queremos debatir en torno a lo que estos dos escenarios nos están invitando. Entonces, es la invitación que queremos hacerles, Juan, Martín, pues de todos modos también agradecer, son parte del grupo organizador, pero también el aporte como astrólogos, la experiencia que cada uno de ustedes tiene desde el punto de vista profesional, pues es bien, bien válido. Entonces va a ser un escenario muy bonito en el cual junto a otro grupo de astrólogos vamos a debatir en torno a esto. Me gustaría que ustedes hicieran una pequeña reflexión e invitación a estas dos sesiones que vamos a realizar. Si quieres, empieza Juan y posteriormente Martín. Bueno, pues el punto cero de Aries es muy importante, es donde inicia la primavera en el hemisferio norte. Es el generador de nueva conciencia, de nuevos hechos. Es el punto cero, tanto astrónomos como astrólogos lo toman presente para posicionar las estrellas y los astros en el firmamento. Por lo tanto, digamos, es una fecha muy especial porque marca un nuevo año astrológico. Y así como en el 31 de diciembre estamos esperando y tenemos expectativas hacia un nuevo año cuando cambie el calendario, de la misma manera el 20, 21 de marzo genera también como toda una serie de expectativas porque marca una pauta en el tiempo que nos puede ayudar a comprender y entender sucesos y eventos que van a venir durante todo este año que entra. Eso con respecto al conversatorio del sábado. Y con respecto al conversatorio del miércoles que vamos a realizar sobre el coronavirus, pues es un tema, esta luna llena que tuvimos con Sol, con función Neptuno, digamos que activó todo un tsunami que hemos venido viendo desde China y que se ha venido regando por todo el mundo, generando unos niveles de conciencia distintos, unas transformaciones interesantes que da la pena analizarlas para poder resignificarlas y que no nos dejemos llevar por esa ola del miedo, sino poder entender que detrás de todo esto hay otros puntos importantes y significativos para los otros humanos. Perfecto, Juan. Gracias. Martín. Sí, la invitación es a que vayamos prendiendo motores con el Congreso y tenemos estas dos oportunidades para poder empezar a reconocer como humanidad, como colectivos, tanto la entrada del 21 de marzo, que es un hecho astronómico, real, concreto, no como el primero de enero, que solamente es un hecho civil, pero que no existe realmente un fenómeno astronómico. El 21 de marzo sí es un fenómeno astronómico utilizado, pues como lo decía Juan, convencionalmente tanto por astrólogos como por astrónomos para medir el cielo. Y este 21 de marzo pues tiene una connotación importante porque está implicado el movimiento de Saturno-Plutón en Capricornio con toda la explosión del coronavirus, pero no solo es el coronavirus, sino es un movimiento que está sacando a la luz los miedos, los pánicos que hay en el fondo. Y la idea de poder ver la carta el 21 de marzo también es ver otras posibilidades que tenemos para dónde va esta situación, cómo podemos reconocerla, colaborar y ayudar a sacarle provecho. Y cuando planteamos la tertulia para revisar el tema del coronavirus, también es observar que este movimiento se ha presentado muchas veces en la humanidad. podemos sacar lecciones de la historia cuando se ha ido presentando un dato. En el año 1982, Saturno y Plutón también estaban en conjunción en Escorpio. ¿Y saben qué fue? La aparición del SIDA. Y podemos hacer un seguimiento, eso lo ha hecho uno de los compañeros de la escuela Hoover, Joan Solé, hasta el año 1300, que fue la aparición de la peste que acabó con un tercio de la población de Europa. Había Saturno, oposición Plutón. Entonces, cuando miramos la historia, pues esto no es tan nuevo. Pero lo que sí es nuevo es las posibilidades que tenemos de vivirlo de otra manera, de otro lugar. Porque también es cierto que está sacando a la luz una realidad, y es que la economía, el sistema de salud y, en últimas, el miedo que tenemos a la muerte que nos está haciendo aislar y que permite la manipulación, pues podemos verlo de otra manera, podemos reconocerlo de otra manera y también darnos cuenta que podemos vivir, vamos a seguir vivos. Tenemos que saberles cómo, saberles sacar provecho a esta situación. Entonces, esa es la invitación para todos, para que podamos unirnos y participar en estas dos charlas precongreso. Perfecto, Martín. Bueno, pues es la invitación, ¿no? Una oportunidad que se nos ocurrió en estos días, muy a propósito del evento del Congreso, que es el 28 y el 29. Entonces, quisimos hacer un aporte, pues teniendo esta sinergia de astrólogos que hemos podido reunir en torno a estos dos temas súper importantes. El 20 de marzo es el ingreso realmente del Sol en Aries. El 21 vamos a hacer esta mesa redonda abierta para quien quiera participar y el miércoles 25 siguiente también vamos a hacer una sesión abierta trabajando el tema específico del coronavirus bajo el enfoque astrológico y ya pues para dar inicio formal a nuestro maratón astrológico 28 y 29 de marzo. Entonces, la invitación junto a Juan Carlos Gómez, Martín Ochoa y a otros ocho grandes astrólogos que ustedes ya me imagino habrán tenido de conocer y de ir dándose cuenta de las propuestas que vamos a tener. Entonces, la invitación junto a este video van a encontrar un enlace en el cual van a estar los detalles de cómo conectarse, los horarios para cada país para que los tengan presentes y quienes nos quieran acompañar en tiempo real. Obviamente, pues también vamos a dejar disponible la grabación más adelante para quienes nos puedan acompañar en tiempo real. Juan, Martín, muchas gracias y a ti que nos estás viendo, pues esperamos verte en estos dos días y hasta una próxima oportunidad. Chao. 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 Gracias por ver el video.